Nuestro objetivo era sacar los tres puntos como fuera, íbamos a por ello, cedió y bueno al final pues esto sirve para encaminar una buena dinámica ahora para poder seguir progresando y está claro que son tres puntos importantísimos pues para poder estar ahí. Tenemos que dejar unas buenas sensaciones sobre todo, teníamos la idea clara de que si éramos nosotros no íbamos a tener problemas en poder sacar el partido adelante y así fue, fuimos nosotros, pues no nos vinimos abajo, no tuvimos que dar la cara y bueno pues se dio la cara y pudimos llevarnos los tres puntos. También tienes esa cosita de decir pues oye pues estamos en una dinámica un poco complicada, hay que saber llevarla, las emociones no son las mismas y el equipo supo dar un paso adelante, supo reconocer esas situaciones y cedió. Nosotros vamos a preparar el partido como siempre, vamos a intentar ir a por todos, vamos a intentar clasificarnos y con las ideas claras como liga. Cuanto más compañeros mejor, más competencia, hay compañeros que quieren demostrar, hay compañeros que tienen muchas ganas y está claro que también es una oportunidad para todos y para esos compañeros sobre todo que no se les ha dado por lesiones o por cualquier cosa y tienen una oportunidad bonita. Como ya dije en su momento esto es un sueño y muy contento y estoy intentando aprovecharlo, intentaré ir a más y voy a intentar pues darle esos creadores de cabeza al míster para ver si puedo seguir continuando la titularidad. Esto es muy importante, uno no tiene una experiencia en este tipo de competiciones y pues siempre es importante escuchar al cuerpo técnico, a los compañeros, a los que más tienen experiencia y eso pues al final te va a ayudar a seguir creciendo. Al principio pues cuesta un poco, al final llevo poquitos partidos, sigue costando, está claro, pero bueno creo que cada vez me voy sintiendo un poquito mejor, pues hago cosas que antes no hacía y creo que voy mejorando poquito a poco, pero como te digo, siempre escuchando a los compañeros porque ellos son los que me van a intentar hacer progresar mejor al míster, al cuerpo técnico y siempre con una predisposición. Es algo que de pequeño vivías y pues bueno, pues que de hoy te quieran y te reconozcan pues al final pues es un orgullo. Hay que seguir adelante, que esto es una carrera de largo recorrido, que hay que tener paciencia y que Teto es uno más, Teto es uno más de la cantera, Teto es un pibe como ellos y que Teto salió de donde están ellos.